Con la participación de coordinaciones y responsable de áreas, así como el estudiantado que habitan en la residencia universitaria de Huracán, Recinto Nueva Inea, se realizó el acto oficial de inauguración de la bodega de cocina y un comedor de 12 metros de largo por 6.70 metros de ancho, construida con fondos del 6% constitucional y el esfuerzo de la comunidad universitaria que corresponde a fondos propios. Fue con la gestión del entonces presidente del CNU, el ingeniero Telemago Talavera, y se planteó que también esté en el espacio para poder hacer que los estudiantes del departamento de Diego San Juan tuvieran acceso a la formación universitaria. Inaugurar un nuevo anexo que hemos realizado, pues una cosa muy importante para nosotros, un sueño hecho realidad, como es el comedor, pero también la bodega donde va a estar todos los alimentos de una manera muy sana, muy saludable, muy resguardada, y eso para nosotros es bien importante para el bienestar de nuestros estudiantes que están albergados aquí en la residencia estudiantil. Actualmente nosotros atendemos gente del Alto Huanqui, atendemos también de Río San Juan, de las mismas comunidades aledañas Nueva Guinea, y de otros municipios que han sido beneficiados para estar de manera becados en este recinto internamente. 48 estudiantes de distintos grupos étnicos y comunidades principalmente de las regiones autónomas del país se albergan en la residencia universitaria en Huracán, recinto Nueva Guinea. Estamos atendiendo de forma directamente a los estudiantes, damos seguimiento en la alimentación, en cuanto al rendimiento académico, acompañamiento a las aulas de clase, y pues qué bueno ahora contar con un espacio de comedor, de igual manera los muchachos pueden realizar sus tareas, la convivencia entre ellos, algunas conversaciones, porque gracias a Dios pues tuvimos este beneficio para nuestros internos, para nuestros estudiantes internos, algo que no lo contábamos el año pasado, el comedor que había pues era un espacio pequeño y todos estaban amontonados, ahora hay un espacio más grande que contamos con cuatro mesas ya equipadas, ¿verdad? y nuestros estudiantes están orgullosos y están agradecidos con la universidad. Durante estos cuatro años he sido beneficiado con la beca completa, lo que incluye el arancel, la estadía en la residencia y la alimentación. Bueno, durante estos cuatro años aquí en la residencia de la universidad ha venido mejorando, antes el comedor lo teníamos en el espacio de adentro, pero es un espacio pequeño donde no podíamos comer todo al mismo tiempo y algunos no podíamos estudiar por el hecho de la bulla, es normal que haya bulla siempre entre los estudiantes, pero ahora pues gracias a Dios este año 2022 se construyó este otro espacio que estamos aquí, un nuevo comedor más amplio, donde hay más mesas para que todos comamos a la misma hora nuestros alimentos. Entonces creo que esto es importante porque así contamos con dos espacios, tanto uno como para estudiar y uno para comer. La construcción tanto del comedor como de la bodega tuvo un costo económico de 482.940.50 a Córdobas, de los cuales 450.000 fueron de fondos del 6% constitucional y 32.940.50 con fondos propios. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.